con chale líder pero estamos en écharle y por aquí de cargada eléctrico no solamente es el bugatti del alfa pero 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 esto de la vida que tú puedes cargarlo eléctricamente no relaje no pero yo no puedo creer esto hay que ver los señores ay dios mío y qué usted va a hacer pero es que eso es de gas es que esos son los teslas el que tiene a vinader y es un tesla es un yundais sonata mani por dónde que usted va el que le voy a dar para adelante pero yo solo quito ya ya míralo ahí ya está está esta lengua jale lo mire no 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 lo piso la manera de le patra de le patra que la piso de la data para la olla y ya está allá claro, pues yo lo de cocote pero yo lo que veo, es un vaina de entrada de gasolina, esto es nuevo hermano ya, quítese de ahí ya pero es un sonata ya, está cargando es un sonata hermano pero déjame ser feliz, verdad mi pana si yo quiero que mi carro se cargue también, déjame ser feliz oye, no daña el video muchacho no, pero así no, así no ahora envuélvalo, ahora es más trabajo de envolverlo que otra cosa dañando el tema pero venga acá hermano si yo quiero que haga mi carro también, hizo nada pero que eso es eso es de gas no sea tan daña cosa ya este hombre yo no entiendo, mira lo ahí va y tú lo prendes, con esa electricidad va y la prende hermano este hombre ya, listo no sea no sea daña gusto pero déjame soñar hago como el moreno que haga así amigo, déjeme soñar si yo quiero pensar que mi carro es eléctrico ¿verdad mi pana? pero es que eso es de gasolina ya, me quité vale perdió tiempo ahí, abriendo tal cosa ahí déjame ver si no lo dejo abierto mire, mire, mire mire, mire mire, mire no, está increíble voy a ser yo como el morenito